Llegamos anoche, una experiencia linda para los chicos. Seguramente ya estuviste haciendo hinchada porque estás afónica. Sí, con los preparativos ya estamos. Bueno, entrevistamos a un montón de hombres, pero también queremos saber cómo lo vive la mamá, esto de traer a sus hijos a jugar. ¿Hace más hinchada que el hombre? Hace más hinchada y sufre más por el bebé. Más sacrificio, como que es más sacrificio para vosotros. ¿Es la primera vez que vienen a San Cabo? Sí, la primera vez. Porque en la categoría 2007 este año recién se podía anotar. ¿Están satisfechos hasta ahora? La verdad que es muy bueno. Aparte de la experiencia que tienen los chicos, nosotros como padres, el lugar, la verdad que no nos podemos quejar. ¿Tuvieron una oportunidad de visitar San Carlos, de recorrer? No, la primera vez que llegamos. El profesor nos tiró la idea y organizamos para venir. ¿Con cuántos chicos vinieron? Vinimos con 13 chicos en 2007. ¿Y en carpa? En carpa, todo a acampar. ¿Por lo general salen así? No, no, la primera vez. Somos de Uruguay, de Maldonado, departamento de Maldonado, de Ciudad de San Carlos somos. Bueno, coincidentemente con el nombre de nuestra ciudad. Sí, estamos en el mismo lugar, sí, por suerte. ¿Es la primera vez que vienen a este evento? Primera vez como técnico, segunda vez como padre. El año pasado venimos con la generación 2004 a participar. Tuvimos una experiencia con los chiquilines, estuve como padre con mi hijo. Este año salimos de vuelta en armar, invitamos a otra generación para venir y hoy me tocó como técnico acompañante, la generación 2003 también. ¿Cuántos kilómetros tienen desde San Carlos en Uruguay? No sé, pero son 14 horas de viaje. Es bastante, la verdad que no sé cuántos kilómetros. 14 horas demoramos de viaje. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen cuando organizan este tipo de viaje con los chicos? ¿Qué piensan los chicos también, por lo que ustedes ven, arriba del colectivo, acá, en el predio? Y mira, nosotros venimos como experiencia. La idea es de salir, que ellos mañana vivan otro cuadro, otro diferente. Nosotros ya jugamos una cancha de body football, una cancha chica, que sería la que ustedes tienen armada. Jugamos de 7 jugadores allá. A partir de 8 a 10 años jugamos de 9, y de 11 a 13 años de 7. Recién pasan a jugar una cancha grande. La idea es una experiencia. Venimos con poco trabajo, de pocas prácticas, venimos trabajando, porque no hay canchas como acá para trabajar, predios grandes. Las canchas grandes que hay las ocupan los clubes y trabajan en las canchas. Ahí es muy difícil conseguir un lugar para trabajar. La idea lo tomamos más como experiencia. Como te explico, vinimos el año pasado como padres. Surgió este año trabajar en el club. Yo ya había trabajado antiguamente 8 años. Me había tomado un año de descanso, volvimos de vuelta. Y la idea es como experiencia. Se lo contaba a los padres. Los padres optaron por venir para ver cómo era. Y la idea era más como experiencia para compartir algo diferente con ellos. Bueno, quienes vienen de tan lejos tienen que traerse absolutamente todo. Ustedes vienen en carpa. ¿Qué es lo más sacrificado? No hay nada sacrificado. La idea de que el momento que vos te decís que querés venir, no hay nada sacrificado. Lo que cuesta más es trabajar todo el año para juntar la plata. Porque la idea es que hacemos rifas, fondos, sorteamos motos, montones de cosas. Y lo más sacrificado es el trabajar. Pero después de la hora que tú llegas al ovni o estás ahí y te querés venir, ya tienes ganas de venir. La idea es larga las horas, son 14 horas de viaje. Pero cuando llegas acá, disfruta los tres días al máximo que tienes. Y al otro día queda pensando en venir o hablando de la anécdota que hicimos, tal cosa, lo otro. La idea es que queda algo para conversar más adelante. ¿Qué pensás como entrenador? ¿Cómo lo vive el entrenador? ¿Cuáles son los objetivos que se propone cuando, bueno, quieren prender un viaje de estas características? Y primero, para que ellos vean lo que es el nivel de juego acá, que es totalmente diferente. Bueno, yo te explicaba. Otra cosa, para ver otros cuadros que hoy en día están en primera. Que está Rosario, este año, el año pasado habían más cuadros de eso. Ahora este año no pude ver mucho, porque como estaba de técnico no pude, me salía a mirar. Pero para que ellos vean lo que es hoy en día, lo que es el fútbol. Porque estos son chicos, pero es algo medio profesional. Ya con nueve años, los niños ya están saltando de cuadro a cuadro. Y otros cuadros, están llamando gurises de un lado al otro para armar, preparar para otro lado. Yo juego hoy con Corinthians, Corinthians de Santa Fe. Es una filial que se prepara niños para llevar a Brasil. Yo no sabía. ¿Entiendes? Y bueno, ves que lo que es acá es realmente una competencia a full. Allá donde estamos nosotros es diferente. Respetamos al niño que viene primero a practicar. Que capaz que nunca juega al fútbol. Yo tengo tres niños que nunca jugaron. Pero esos niños no te faltan nunca en las prácticas. Los padres están. Apuntamos más a la sociedad. A trabajar por personas y darle valores. Después lo otro se da solo. Si el niño tiene suerte, sigue jugando. La idea es que hoy y mañana no se drogue. No anden mal los pasos. Entonces, apuntamos más a eso. Y esto debe venir algo espectacular para nosotros. ¿Viene la familia completa? Sí, viene más. En este momento algún padre quedó trabajando porque no pudo venir. Más tenemos elecciones el domingo. Algunos estaban preocupados y con el tema del trabajo no podían. Pero está la mayoría. Venimos dos o menos llenos de gente. ¿Qué se llevan de San Carlos? Y el respeto de la gente. El barrio acá es impresionante la limpieza que hay. Higiene. Dejan la bicicleta estrancada. Que ya en pocos lados no se da. Esto la gente... Nada que decir. Te tratan impecable. La gente de acá, la organización. También, las órdenes con todo. Te brindan todo. La verdad que nos vamos siempre con buena imagen. Por eso vinimos un año más. Y vamos a ver si vinimos el otro año. Y bueno, así que esperemos seguirnos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, muchas gracias.